Llevan tres años con este que lo hacemos, antes de la época que autorizamos para podar, hacemos este curso para que la gente por ahí, para unificar criterios, digamos, para que los podadores, la gente que se dedica a esto, o el vecino que lo quiere hacer, tenga en cuenta que entendemos nosotros como autoridad encargada de controlar las podas, como una buena poda, pero hay gente que entiende por poda el mochado, y bueno, eso no es poda, es algo que para el árbol es muy agresivo y que muchas veces termina enfermándolo o pudriéndolo, matándolo. Todos los vecinos en general, por supuesto que la gente que se dedica a podar es la que más lo aprovecha, digamos, porque hay gente que está en eso, y bueno, y de ahí surgen los listados de gente recomendada que nosotros tenemos en bromatología para que el vecino que no lo quiere hacer por su cuenta pueda llamar a esta gente. Nosotros lo que siempre recomendamos que tengamos en cuenta es el tamaño de la rama a cortar, primero si realmente hace falta o no, o si lo necesita, por qué motivo, o es una cuestión cultural, digamos, algo que mucha gente por ahí poda su planta por costumbre, y no porque sea necesario. De hecho nosotros les recordamos siempre de que la ordenanza no deja podar las plantas, salvo determinadas circunstancias, bueno, pero bueno, a la hora de poder lo que hay que tener en cuenta es la rama que vamos a cortar, la salud del árbol en general, la época, qué vamos a hacer con la planta, si le vamos a dar forma, si le vamos a cortar un gajo que molesta, por qué podamos, y bueno, son varias cositas a tener en cuenta.